Señor Cubián. Sí, muchas gracias. Yo voy a empezar leyendo una frase de un ilustre político español que dijo hace no mucho Nunca más indultos políticos. Hay que acabar con ellos ya, sin injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y contando siempre con la petición del Tribunal que sentencia. No tiene ningún sentido que un político indulte a otro. Siento vergüenza y pido perdón. A mí esto también, perdone su expresión, me cabrea. Este ilustre deslustrado, este que sentía vergüenza la ha perdido. Porque esta frase es de ese señor tan fascista como el señor Pedro Sánchez. Esta frase es de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. Es que tiene bemoles, déjenme decirlo así, tiene bemoles. Es que irrita. Es decir, que sea tanta desfachatez en su expresión. Es decir, quien estaba presentando unos principios a lo gracioso Groucho Marx, pero sin gracia, y jugándose la integridad de España, resulta que reniega de ellos para mantenerse en el gobierno. Y además, haciéndolo con una batería de indultos que encubren una suerte de amnistía en el batiburrillo que nos ha hecho, déjenme decirlo así, señor Andradas, mezcla indultos con amnistías que no tienen nada que ver y no cabe la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico legal actualmente. Pero vamos, es que es el mismo señor Sánchez, el de arriba, no digo ustedes, es el mismo señor Sánchez que decía que no habría indultos políticos, que no habría pactos con nacionalistas, que las penas se cumplirían íntegramente, que si gobernara con Podemos no dormiría, y que se iba a recuperar, que lo dijo, que se iba a recuperar el delito de referéndum ilegal. Ese mismo les engañó también a ustedes, quiero suponer. Yo no dudo, no dudo, de verdad que no, de la lealtad constitucional que tienen ustedes. No dudo en absoluto. Y por eso voy a apelar a que se dejen de lado por un momento los carteles políticos o la defensa del gobierno y que estén con los vecinos, con los vecinos de Alcobendas, que es un sentir generalizado, los vecinos de Madrid y los vecinos de España entera. Es decir, ¿cómo nos puede parecer bien esto? Fíjese, déjeme hacer un comentario nada más en off y no quiero generar división con esto, pero le voy a decir que me ha dolido un comentario, iba a haber dicho antes la desfachatez de un comentario, retiro esa palabra, es decir que me ha dolido que usted antes me sugiriera, señor Sánchez Sanguino, que qué haríamos si tuviéramos que gobernar condicionados por Vox. ¿Y qué hace el Partido Socialista si gobierna condicionado por delincuentes a los que indulta, por terroristas con los que pacta gobiernos en regiones de España? ¿Eso no le plantea a usted ninguna duda ética? Pues apelo a esa ética. Apelo a esa ética por lealtad a España. Y además, España, voten ustedes con nosotros, España no es de derechas ni de izquierdas, es de todos, tan suya como nuestra. No abjuren de su deber de defenderla, como ha hecho el presidente del Gobierno. Están humillando a España. Y además, podremos criticar, y no quiero entrar en este cara a cara con usted, señor Montenegro, podremos criticar si el 155 fue mejor o peor o tuvo que ser más duro o no. Lo cierto es que sirvió para paralizar esa situación en Cataluña. ¿Acaso tuvo que ser más duro? ¿Acaso no? Es discutible. Pero sería un debate desde la lealtad mutua por la unidad de España y por la defensa de España. Y podríamos discutir sobre mayores o menores medidas. Y en esa lealtad mutua, múltiple voy a decir, estaban Ciudadanos y el Partido Socialista. Y de hecho, algunas medidas fueron más livianas porque se consideró con sentido de Estado, con sentido de defensa de España, que algunas cosas no eran las que nos gustaría, pero había que mantener el sentido de Estado. Y en ello no podemos echarnos ahora para atrás. Esto no es generosidad, es cobardía. Pretender salvarse a sí mismo no es generosidad, es cobardía. ¿A cambio de qué esa generosidad? Si no ha habido ni arrepentimiento, no ha habido renuncia, si están diciendo que van a volver a delinquir. Es debilidad, debilidad del Estado. En lugar de utilizar los instrumentos del Estado de Derecho, resulta que lo que hacemos es buscar vericuetos para evitar el Estado de Derecho. Y no me hablen aquí de Escocia o de Irak o de cualquier otro lugar del mundo. Estamos hablando de España. Estamos hablando de que somos españoles y estamos en España. Y que nuestra propia democracia municipal depende de nuestro Estado de Derecho. La propia garantía de que estemos aquí defendiendo los intereses de nuestros vecinos depende de que defendamos nuestra Constitución, que defiende ante todo y parte de la unidad inquebrantable de España. Y un Gobierno no puede deberse a eso. Fíjense, un Gobierno como tenía el señor Rajoy, bien malo regular, como decía antes, y sería objeto de debate en otro foro, pues tuvo el sentido de Estado de hablar con los otros grupos políticos para ver cómo defendía España desde la legalidad, aplicando un artículo 155 que nunca se había utilizado. Señores del Partido Socialista, les invito a que con el tono que ustedes quieran voten a favor de esta declaración institucional y, si así lo hacen, tendrán mi aplauso y mi reconocimiento público.